Estamos muy contentos de recibir aquí en este estudio a grandes y destacados periodistas de Grupo Zócalo que fueron reconocidos esta semana en el marco del Premio Estatal de Periodismo por su trayectoria periodística. El profesor José Javier Mendoza Jaramillo, caricaturista, usted está viendo todos los días el cartón de Mendoza en este noticiario y además encabeza la columna Palacio Rosa todos los días en Zócalo Saltillo y en los diferentes Zócalos de todo el estado. Profesor Mendoza, 45 años de trayectoria periodística. Felicidades, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Sergio Cisneros Vázquez, director editorial de periódico Zócalo Saltillo, reconocido también por 30 años de trayectoria periodística, director editorial de Zócalo y conductor de TeleZócalo Nocturno. Sergio, bienvenido. Buenos días a todos. José Martín Balandrán, José Martín Balandrán, el fotógrafo de la sociedad saltillense, también reconocido por 30 años de trayectoria. Gracias, buenos días. Y el más joven de todos, Armando Montalvo Olivo, 25 años de trayectoria periodística, integrante del Cuerpo de Reporteros de Zócalo Saltillo y además un experto en el área policial. Bienvenido. Buenos días. Bueno, pues vamos a iniciar con Sergio Cisneros. Sergio, 30 años de trabajo periodístico, una carrera muy sólida, pero una carrera que se ha caracterizado por el trabajo, la constancia y por estar siempre atento a los hechos de la ciudad, a los hechos del Estado, a los hechos nacionales e internacionales. ¿Qué es para ti lo más importante de estos 30 años de carrera periodística? Una carrera incipiente, diría yo, porque apenas estamos iniciando en esto. Y lo digo porque todavía me faltan muchos años en esta brega periodística. Lo que pasa es que es muy difícil que te quedes con algo. 30 años han sido más que suficientes para hacer trabajo periodístico y yo soy de la idea de que todos los días tienes que darle vuelta a la página y todos los días te topas y te encuentras con algo diferente, algo emocionante, algo que te llena. O sea, de cuestiones así particulares, pues caramba, es muy difícil que puedas describir algo, pero caramba, yo me quedo con la satisfacción de que todos los días te encuentras con algo de información que tengas que compartir y se vuelve una rutina para ti. Muchos altibajos, el hacer periodismo en el día con día, caramba, yo creo que es una de las tareas, diría yo, más difíciles que un hombre pudiera toparse. Para estar aquí tienes que apasionarte, tienes que ser un apasionado por lo que haces, porque lo platicaba ahorita con el profesor Mendoza, las redacciones de los periódicos son sumamente demandantes, te absorben mucho tiempo, te atrapan precisamente por el gusto de ir tras la noticia. Por ejemplo, ahorita les puedo comentar, a lo mejor ustedes ya dieron la primicia, pero acabo de detectar en redes sociales un sismo, hay un sismo en Parres de la Fuente y se vuelve una adicción, una adicción de estar rastreando, buscando información para nuestros lectores en el periódico, para la teleaudiencia aquí en el canal y sobre todo también para redes, porque redes es un medio de comunicación que va corriendo, va corriendo, va corriendo, va corriendo y tienes que estarle inyectando constantemente contenidos. Así es, profe Mendoza. Tío, primo, bienvenidos todos. Bueno, preguntarle, ¿cuál es el reto más importante al que nos enfrentamos en estos momentos los periodistas? Bueno, pues yo creo que, como todos, la salud, ¿verdad? Pero en cuanto al trabajo, ser todavía realistas, hemos visto cómo las redes sociales han invadido la comunicación, la comunicación que casi era exclusiva de los medios y ahora hay mucha gente que invade los espacios y a veces nos da información, pues no verídica. Las fake news. Debemos ser muy cuidadosos. Yo creo que el reto es que nosotros, que estamos en los medios, sigamos trabajando con veracidad, con oportunidad, para que la gente siga creyendo en nosotros. Eso es. El reto es ser objetivos. Profesor Mendoza, ¿cuál es la mayor satisfacción que le ha dado esta carrera a usted en estos 45 años de trayectoria? En estos 45 años que son muchos o son pocos, yo recuerdo cuando recibí la presencia de 25 años, dije, ¿qué es la primera? No sé cuántas más vayan a poder venir. Ya llevo cinco con esta, gracias a Dios. Pero es que hay muchas satisfacciones, Jesús, muchas satisfacciones. Primera, la primera es estar bien con la familia. Lo primero. Lo primero. La familia te apoya 100% en el trabajo que haces porque sabe que te gusta, están orgullosos de ti, por todo lo que has ganado en cuanto a prestigio, que no te prestas a otras cosas que no son honestas. Y otra satisfacción es ganar muchos amigos, muchos amigos dentro de los medios, fuera de ellos, la gente común que no está con nosotros, también nos aprecia y aprecia mucho el trabajo. ¿Alguna vez lo han llegado a amenazar por su trabajo, por sus caricaturas, por caricaturizar a alguien? En broma nada más. Nada más en broma. Gracias a Dios en broma. Si hay tiempo, les platico que fue en los tiempos del señor Enrique Pérez Espinosa, que era comandante de la Policía Municipal de Saltillo, que yo no lo conocí nunca personalmente, qué bueno que no lo conocí porque él me mandaba recados con el compañero fotógrafo y el reportero que cubrían la fuente, a la hora de que llegara el fotógrafo y le iba a tomar su placa, decía no, 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 mejor publica una caricatura, me gustan mucho las caricaturas que me hacen ahí en la columna, pero eso sí, no me traigas al caricaturista porque lo encierro. Bueno, bueno, también se ganan algunos enemigos en esto, de cierto modo. Bueno, este, hay una situación, yo creo que no podemos, cómo le diré, no somos monedita de oro en este mundo, en el trabajo tampoco, hay situaciones a veces adversas pero que afortunadamente vamos sorteando, me perdí en la pregunta, Edith, perdón. ¿Enemigos? ¿Enemigos que se ganan a lo largo de esta? ¿Enemigos? Sí. Pues no, no, afortunadamente no, te digo, esa fue la única situación, pero algunos políticos, porque es de política, el tema que trata mi caricatura siempre, algunos no los he conocido, pero cuando nos conocemos, pues son impresiones favorables, de ambas partes, ¿verdad? No, no hay ninguno. Muy bien. ¿Cuál de todos los cartones que has hecho es el que más te ha gustado, el que más te ha llenado, el que, con el que te sientas más satisfecho? Bueno, son muchos, pero hay uno muy especial, uno que presenté cuando el entonces gobernador, don Óscar Flores Tapia, con su camisa de pescaditos que le dibujaba yo todos los días, mandó remozar el Palacio de Gobierno y otros edificios con cantera rosa y lo dibujé de espaldas viendo la catedral y la cabeza decía, Ave María Purísima, no se le vaya a ocurrir también. ¡Qué buena! No se le vaya a ocurrir. De espaldas y la gente lo reconoció. ¿Cómo no? Pues sí. Martín, nos ha tocado trabajar en varias jornadas juntos, andar en la calle, usted no lo sabe, pero bueno, hacemos equipo, los reporteros y fotógrafos. Cuéntame tu mayor satisfacción. Bueno, pues mira, Edith, pues la verdad, me he dedicado más tiempo ahora, más tiempo he dedicado al fotoperiodismo social, la verdad he tenido mucho tiempo, ahorita esta etapa es prácticamente nueva, pero sí, o sea, dejé mucho tiempo el periodismo local, pero sí me siento muy bien, muy a gusto, compañeros muy padres, que me ha tocado, incluyéndote. Gracias. Reportajes, entrevistas, muy padres, digo, la verdad sí me he sentido muy a gusto con esta nueva edición que tomé, pero muy bien. En el fotoperiodismo local, pero el periodismo, la fotografía social también tiene lo suyo, sí tiene ahí su grado de complicación, me consta, los he visto trabajar en esto y la verdad tiene su chiste. Claro, de hecho, también hay amigos y enemigos, hay gente que te cae bien, que te cae mal, entonces todo hay en el periodismo social, que te invita, que te abre las puertas. Oye, una anécdota, compártenos una anécdota de algún momento así, no sé, chusco o algo por ahí que nos puedas compartir en esos días que te haya quedado grabado en la mente. Híjole, pues un día iba a ir a una boda y estaba el fotógrafo de boda, o sea, el original, el que habían contratado, y viene el papá, viene el vigilante, dice, ahorita no puedes pasar hasta que me diga el fotógrafo de la boda que puedes pasar. Viene el papá de la novia y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Digo, pues aquí esperando a que me den permiso para entrar. ¿Quién te dijo eso? No, pues el señor. El cadenero. Sí, lo manda a llamar, dice, ¿quién manda aquí? No, pues usted, señor. ¿Por qué no me lo dejas pasar? No, es que dice el señor fotógrafo que no lo dejen pasar hasta que él termine. Dice, te repito, ¿quién manda aquí? Entonces, ahí es donde dijo el señor, no, pues usted, entonces, pásalo. Él está en su casa, va a tomar lo que él quiera, está en mi casa. De fotos sí debe, vayas que haga. Todo. Yo quiero añadir un poquito en el tema de los reporteros, fotoperiodistas del área social. Se menosprecia mucho y se desdeña su trabajo. Sin embargo, periodísticamente, yo soy de la idea de que en los suplementos sociales tú encuentras información valiosísima. Porque al menos yo le doy su justa dimensión a este trabajo periodístico que realizan. Ahí tú puedes pulsar, por ejemplo, nosotros en Zócalo, en el Elite, puedes pulsar cómo se mueven las fortunas de Saltillo. ¿Quién está saliendo con quién? ¿Quién se casa con quién? Entonces, esa información... Muy rica periodísticamente. Claro que sí, exactamente. Oye, que hay que ponerle muchísima atención. Definitivamente. Tiene su incumbencia en otros aspectos. También se confabula el poder político en una boda. ¿Cómo no? Ah, claro. Así es. Sí, es un tema. Es un tema. Montalvo, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué significa para ti todo estos años de experiencia periodística? Pues mira, mi primera satisfacción es que Dios me haya permitido ejercer esta profesión. Y creo que hasta hoy lo hago con la mayor transparencia posible. A veces es... Claro. Este... Pero bueno. Hay experiencias de todo, ¿no? Claro, pero también otra satisfacción es ver el rostro de niños o de una familia, ver salir de una cárcel o de una prisión cuando estuvieron pugnando una condena injustamente. Claro. Y Dios me permite estar ahí presente, vivir esos momentos de felicidad con esas personas. Sí. Es lo que yo te puedo decir. Armando, en estos 25 años de trayectoria, tú te has dedicado a la cobertura policíaca, es tu fuerte. Es un sector donde... Es tu fuerte, es tu fuerte. Eres quizá el... No quizá, eres el reportero policíaco de mayor experiencia en la región sureste de Coahuila en este momento. ¿Qué cobertura te marcó en todos estos años? Tú todos los días ves situaciones complicadas, difíciles, accidentes, tragedias, crímenes y todo. Pero ¿qué cobertura te dejó marcado profesionalmente en tu carrera? Pues mira, tengo la satisfacción de haber vivido varias publicaciones exclusivas, pero lo que creo yo que tuvo mayor impacto por el suceso fue el secuestro del espía estadounidense, Félix Batista, policía en cubierto que estaba aquí en México, pasando información, ¿verdad?, de las organizaciones criminales. Entonces, él era un agente estadounidense en cubierto que pasaba información al vecino país, a Estados Unidos. Y fue una nota local, nacional, internacional y le dio la vuelta al mundo y llevaba la firma de Armando Montalvo. Pues sí, son satisfacciones, pero también son a veces complicaciones, pero lo que te puedo decir es que le agradezco a Dios que me permita estar aquí presente y poder escribir todos los días una historia diferente. Muy bien. ¿Usted los ve? Ellos son piezas fundamentales de Grupo Zócalo, grandes periodistas reconocidos esta semana por el Premio Estatal de Periodismo por su trayectoria periodística, válgame la redundancia. Vamos a un corte y regresamos con ellos. Regresamos. Despega con Chuchuy, en Telesaltillo, Canal 10.1, en Televisión Abierta, y en ICI, Canal 10. Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Estamos conversando con periodistas muy destacados de Grupo Zócalo, que fueron reconocidos esta semana en el marco del Premio Estatal de Periodismo 2020. Sergio Cisneros Vázquez, director editorial de Periódico Zócalo, conductor de Telezócalo Nocturno, 30 años de trayectoria. Sergio, uno nunca deja de ser reportero y tú eres quizá el principal reportero de Zócalo Saltillo. Siempre estás buscando la nota y recibiendo información y desmenuzándola y enviándola a las diferentes áreas que componen la redacción. Pero como reportero de calle, cuando fuiste reportero de muy diferentes secciones, ¿qué cobertura se te quedó más marcada? Me gustó mucho la cobertura. Fui a hacerle una entrevista a Joaquín Soria. A Kansas City. A Kansas City, sí. Fue una travesía llegar hasta allá. Tengo que confesar una cosa, no soy bueno para el inglés. Entonces, pero aún así, he cruzado. Te las ingeniaste. Sí, 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 me las ingenié y todo. Me gustó mucho esa entrevista. Me ha gustado cubrir las tragedias en la zona minera de Coahuila. Porque luego llegas y estableces campamento, te instalas y hay que estar enviando información constantemente al medio. Hay que estar hurgando sobre todo historias, historias de la gente. Eso es lo importante. A mí me gusta mucho contar historias. Yo creo que el periodismo se basa precisamente en eso. O sea, tienes que ciudadanizarlo y atender las necesidades y todo lo que aqueja precisamente a la ciudadanía. Hay otro tipo de periodismo que, mis respetos, también es válido y todo, pero que se gesta mucho en las dependencias, en las oficinas gubernamentales, que nosotros le llamamos las fuentes oficiales. Pero yo, mi tendencia es, yo le tiro más al periodismo ciudadano, al atender lo que le aqueja a la ciudadanía. Definitivamente. Sí, sí, sí. Profe Mendoza. Profe Mendoza, yo le quiero preguntar. Bueno, definitivamente ya nos comentaba Sergio ahorita, ha cambiado mucho la forma de hacer periodismo de hace unas décadas a ahorita. Hay muchas herramientas que también, pues, estamos echando mano, etcétera. Pero, ¿cuál es su recomendación con toda esta experiencia para las nuevas generaciones? ¿Y cómo las considera? ¿Cómo ve a las nuevas generaciones de periodistas? Buena pregunta. Muy difícil. Yo creo que, pues, las nuevas generaciones ya se encontraron con lo que para ellos no es novedad, ¿verdad? Para ellos esto es lo que debe hacerse. Lo que hay. Y yo creo que deben de ser muy, muy cuidadosos, otra vez es la palabra que he usado, muy cuidadosos en lo que van a manejar, si pertenecen a algún medio escrito, algún medio televisivo como donde estamos ahorita. Porque todo eso influye de alguna forma en la sociedad, principalmente en los niños, a quienes debemos cuidar mucho. Porque ellos son los que siguen, ¿verdad? Los niños ahorita manejan los teléfonos celulares, la tableta, la computadora. Mejor que nosotros que ya vamos también para la niñez, otra vez, ¿verdad? Vamos, Kimosaví. Vamos. El más cercano es acá, mi compañero. Vamos, Kimosaví. Yo creo que deben de ser muy cuidadosos, esa es la palabra, cuidadosos para no contaminar, contaminar con información falsa a toda la gente. Muy bien. Armando Montalvo. Ay, me asusté. Me asusté. Con más grande satisfacción, a ver. Mi más grande satisfacción es haber engendrado a mi hija. Ser papá es mi mayor satisfacción. A ella le dedicas este triunfo, este premio, este reconocimiento. Por eso me inscribí, para darle ese reconocimiento a mi hija. En vida y no en el partido. Armando, tú has vivido situaciones muy complicadas. Diosito te dio una segunda oportunidad. Fui testigo un día que estabas muy grave, que delante de mí le dijeron a tu familia, traigan a un padre porque Armando no amanece. Y a los 15 días estabas en la redacción trabajando. ¿Cómo vas a agradecerle a Dios esa oportunidad que te dio? Ser transparente y decir la verdad nada más. Y trabajar como lo has hecho siempre. Sí, y sí quisiera retomar lo que dice Sergio, que quienes ejercemos estos debemos de ser la compasión y entrega. Si no tienen esos dos elementos, mejor que se dediquen a otro. Ese es el común denominador de todos ustedes. La pasión con la que hacen su trabajo y eso es digno de reconocerlo. Exactamente. Felicidades, señor. Martín, ¿a quién tú le dedicas este premio? Pues en primer lugar, pues yo creo que a mi familia, porque es la que me ha apoyado, me ha tolerado desveladas, grandes jornadas de trabajo. Las ausencias. Ausencias, la verdad es que sí me han toleado muchas cosas. O sea, ya casi 25 también de casado. Otro premio ahí. Otro premio más. Entonces, tengo que agradecerles bastante, la verdad. Sí, son los que me han impulsado a seguir aquí adelante. ¿Tu consejo para las nuevas generaciones? Híjole, pues que sí se apasionen bastante, que todo lo que hagan, inclusive social, local, staff, lo que sea, dentro del medio, que lo hagan con corazón y que todo lo que le inviertan es beneficio. O sea, para ellos profesionalmente, la verdad. Es muy bueno. Sergio, ¿algo más que quieres agregar? No, yo solamente comentar que, digo, muy respetable el que el gobierno del estado reconozca la trayectoria de los que estamos aquí y de muchos otros periodistas. Pero yo creo que el mejor reconocimiento que uno puede encontrar está en la sociedad. O sea, el que te lee en el periódico, el que te está viendo a través de estas cámaras, el que te intercepta en la calle y te felicita y te agradece porque le publicaste una nota, porque a través de precisamente el ejercicio periodístico se le hizo justicia social, justicia en la parte jurídica, ¿no? Y yo me quedo con eso, o sea, con el hecho de que todos los días siempre te topas con alguien que reconoce tu trabajo. Y eso es lo más importante. Lo que más te nutre. Sí, definitivamente. Muy bien. Pues, señor, quiero agradecerles muchísimo por haberse tomado un ratito esta mañana y por haber estado con nosotros aquí en este noticiario y reiterarles mi reconocimiento a los cuatro por esta trayectoria. Yo sí quisiera hacer un agradecimiento a la familia Juarista, a don Francisco, al contador, por darme la oportunidad de trabajar para esta empresa. Seguramente nos está viendo. El jefe siempre está al pendiente de nosotros. Seguro que sí. Sí, claro. Muy bien. Muchísimas gracias. Felicidades por su reconocimiento y un abrazo a sus familias, que son parte fundamental de que ustedes sean profesionistas exitosos, periodistas exitosos y de una gran trayectoria. Gracias, gracias por estar aquí, muchachos. Gracias, muchachos. Profe, prosigue a Chuchuí como era, porque creo que usted fue su maestro aquí en secundaria. Es maestro de secundaria, profe. ¿Y cómo era? ¿Si era inteligente o ahora copió? ¿Cómo era? Pues el tercer año lo hizo en cinco años. Ay, no puede ser, Chuchuí. Muy bien, muchísimas gracias.